Descubre el poder del Código Sagrado 52037 para la asiática. Esta meditación a través del mantra 52037 de los códigos sagrados busca conectarnos con el origen emocional de la asiática. Ese dolor agudo que en muchas oportunidades puede tomar desde la parte baja de la espalda hasta la pierna. Un dolor que muchas veces nos deja inhabilitados y sin entender cuál es la razón real que está detrás de este dolor. El origen emocional de este dolor viene relacionado con situaciones y conflictos que amenazan tu libertad, incluso la capacidad de acción, incluso la capacidad de acción para tu supervivencia. La asiática expresa el miedo a afrontar cambios. Suele presentarse en personas que se sienten seguras manejándose dentro de situaciones que están previstas. Pero que en algunos escenarios en los cuales ya no sienten que tienen el poder, pierden la estabilidad y la seguridad. Cuando hay cambios importantes, cuando deben tomar alguna decisión trascendental, que no es lo habitual y pierden el control. Muchas veces tiene que ver con el miedo a avanzar en la vida, con afrontar lo nuevo. Se manifiesta también por el miedo a la carencia material que puedes tener en algún momento de tu vida. Entonces, la asiática está relacionada con tus miedos, con perder tu libertad, con sentir que no tienes el dominio de tu vida. Vamos a conectarnos hoy con el Código Sagrado 52037 para el dolor de asiática. Te voy a invitar a inhalar por la nariz lentamente. Y al exhalar, libera cualquier miedo que tengas en este momento. Inhala por la nariz y exhala miedo. Inhala por la nariz y exhala dudas. Inhala por la nariz y exhala fuertemente, soltando el control. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y en este momento, conéctate con la parte baja de tu espalda. Conéctate con tus piernas. Con la zona que puede dolerte o que te está doliendo en este momento, cuando el nervio asiático se activa. Vas a sentir el dolor por un instante. Sigue inhalando y exhalando. Esta vez, nariz, nariz. Siente los pesos, responsabilidades que tienes en tu vida. Incluso siente las traiciones. Siente situaciones de sufrimiento. Conéctate con todo lo que hace que te pese la vida. En este momento, vas a tomar todos esos pesos que tienes y los vas a dejar caer. Imagínate que te liberas, que puedes quitarte el morral, la mochila que tienes unido a ti. Quita un asa primero de tu hombro y luego la otra. Y deja que caiga todo lo que te sobra. Siente ahora como al liberarte de ese peso, salen de ti unas alas. Te convertiste en un pájaro. Capaz de liberarse, de volar, de soñar. Y de sentir la seguridad, sin importar en qué lugar se encuentre. Con esta sensación de libre equipaje. Con esta sensación de sentir que no pesas. Y haber soltado cualquier dolor que hay dentro de ti. Vamos a activar juntos el código sagrado 52037. Para el dolor deseable. Comencemos. 52.037 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 Inhala y exhala. Mantén esta sensación de libertad y sentirte como peso pluma, que te acompañe sin nada que te pese. 52.037 Siente como tu baja espalda, tus piernas se sienten liberadas, relajadas y estás con la posibilidad de ser libre y volar a donde quieras en el momento que así lo desees. suelta el equipaje que tienes en exceso cada vez que sientas un dolor entusiático intenta repetir y volver a esta meditación y a la activación de este código sagrado siempre que así tu cuerpo físico lo requiere recuerda que lo que está dentro está fuera así que lo que cambiamos en nuestras vibraciones y emociones pueden transformar nuestro cuerpo para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa si te gustó este video por favor regálame un me gusta suscríbete activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado gracias por permitirme estar a tu lado para mí será un honor acompañarte diariamente gracias a ti gracias a ti gracias a ti